Buenas noches, bienvenidos a otra edición de Conexión Pymes por Noticel. Mi nombre es Carla Sustache y hoy estoy súper contenta como siempre de compartir con ustedes historias de éxito y ayudas para los pequeños y medianos empresarios. Desde hoy nos acompaña First Medical como auspiciador. Le damos las gracias por creer en la empresa puertorriqueña. First Medical tiene la cubierta que se ajusta a la necesidad de los pequeños negocios. Contamos con opciones para ti y tu grupo de empleados. Somos el plan de libre selección que te da más. Benefíciate hoy de todos los productos y servicios que tenemos para ti. Por eso somos la bandera de la salud de Puerto Rico. Gracias First Medical por creer en Conexión Pymes. Hoy vamos a tener historias de éxito por doquier, ya que Sofía salió a la calle, tenemos una historia de éxito aquí en el programa y vamos a poder conocer un poco más de marketing digital. Sabemos que le hemos dado duro a este tema, pero es que es urgente que nuestras pequeñas y medianas empresas se actualicen y sepan los truquitos para poder maximizar esa inversión publicitaria que están realizando en las redes sociales o en algunas estrategias o plataformas online. Así que hoy tenemos a Obed Seguinot que nos va a estar educando sobre ese tema. Así que no se retiren, que Conexión Pymes comienza ahora. Plantando bandera con nueva alianza First Medical Health Bank Inc. junto a los hospitales IMA San Pablo en Caguas, Fajardo y Humacao traen a sus suscriptores cero copago en la mayoría de los servicios como hospitalización, densitometría, CT scan y MRI. Llama hoy al 1-888-801-0801 o accede a firstmedicalpr.com para más información. Beneficios aplican según cubierta. Estamos de regreso en Conexión Pymes y ahora nos acompaña Obed Seguinot, que es un estratega de marketing digital y también es uno de los creadores de la Asociación de E-Commerce de Puerto Rico. Bienvenido, Obed. Hola, hola Carla. Un placer. Gracias por invitarme. Obed es una de las personas que si usted busca en las redes sociales siempre lo va a ver activo y pues quiere educar sobre el tema del marketing digital y para nosotros es sumamente importante, como mencionamos al principio, que las pymes conozcan, que no se enajenen o que le cojan miedo a esto del marketing digital porque por desconocimiento podemos decir, chacho, olvídate de eso, lo sigo después, pero ya la pandemia nos demostró que no podemos seguir dejándolo para después. Claro que no. Definitivamente los canales digitales se han convertido en el canal primordial de muchas empresas, muchas pymes que han podido inclusive hasta crecer en este tiempo al tener sus canales digitales bien optimizados. Y por ejemplo, ustedes ahora desde la Asociación de E-Commerce, ¿qué buscan o qué pretenden hacer de beneficio para nuestras empresas locales? Claro que sí. Pues mira, la Asociación de E-Commerce se fundó con el objetivo de crear un ente educativo, una organización sin fines de lucro, que se enfoque en la educación, en ayudar a potenciar estas empresas locales a que aprendan las técnicas de cómo llegar a adquirir clientes, cómo retenerlos, cómo crear sus bases de datos para tener comunicación directa con los consumidores. Y pues queríamos crear una entidad que no fuera una agencia, que no fuera un consultor en específico, sino que se pudiera unir de varios profesionales. La Junta de Directores son empresas o empresarios que llevan varios años ya haciendo comercio electrónico de forma exitosa, que han podido crecer, exportar, inclusive hasta replicar estos modelos fuera de Puerto Rico y queríamos compartirlos con más empresas locales. Y quiero que sepan que parte de esa Junta de Directores a los que componen esta Asociación de E-Commerce son los duros en la materia, empezando por Alan Taveras, que lo tuvimos aquí recientemente de Brands of Puerto Rico, una empresa que fue pionera en lo que es el e-marketing puertorriqueño desde el 2014, pues crearon esta plataforma para presentar en vitrina a nuestros productos locales. Tenemos otra empresa pionera que es UBA, que es la de los delivery de comida, que sabemos que empezó con delivery de comida, pero ahora ha ampliado la capacidad de sus servicios y en la pandemia pues no daba abasto y el crecimiento fue monumental. Y Obed, que es un experto en Shopify y tiene su compañía también de estrategia digital. O sea que, entre los que yo conozco, son varios de los profesionales más top de Puerto Rico. Obviamente eso Obed no lo va a decir, pero es importante que los que nos están viendo sepan la calidad de personas que están ahí para que llamen a la Asociación de E-Commerce o escriban correo electrónico para que puedan contactar con ellos porque tienen la solución, a lo mejor la tienen al alcance de la mano. Excelente, sí. E-commerce.pr, esa es la página. Entren ahí, se suscriben y cuando tengamos ya los programas que estamos trabajando con ese tema para beneficiar a las empresas locales. Y Obed viene también a contarnos sobre un evento que va a tener, un webinar, para capacitar a pequeños y medianos empresarios. Entonces, cuéntanos de ese evento. Seguro que sí. Pues mira, Carla, nos unimos a un grupo de otros expertos de diferentes ámbitos del mercado digital, ¿verdad? Pues nosotros tocamos el tema del comercio electrónico, pero también hay otros aspectos. Por ejemplo, tenemos una comunicadora, tenemos a Luis Fernando, que es un gran educador también en temas de chatbots, automatizaciones y otros temas. Tuco Alberto, que también es un excelente educador en temas de mercado digital y creación de embudos de venta, unos temas bien interesantes que vamos a estar abordando. Y entonces, el 11 de marzo, pues tenemos a las 8 de la noche un webinar totalmente gratis para que las personas puedan aprender de estos temas y luego seguir poniéndose en contacto con lo que más les interese, quizás con alguno u otro experto en particular. Pero, pues, queríamos invitarlos también a que se dieran cita a ese webinar. Lo pueden encontrar en Eventbrite, Impulsa tu negocio digital y ahí, pues, se pueden suscribir libre de costo. Busquen también en Facebook, en el search, Impulsa tu negocio digital, les va a aparecer la promo, Eventbrite, esto, escriban en Google. Busquen el evento porque es importante que utilicemos esas herramientas gratis que nos están ofreciendo profesionales que cobran por ese servicio. Así que, y que dan esos talleres cobrando, que me parece genial que ahora, pues, nos den la mano. Sabemos que el bolsillo está apretado de muchas pequeñas y medianas empresas, pero es bueno que ustedes sepan que existen herramientas que usted no le tiene que contestar directamente a las personas en Facebook que le están escribiendo, que son los chatbots. Y usted puede dejar programado eso. Tiene que aprender sobre eso. No puede ignorarlo y seguir pegado en el celular contestando las mismas preguntas una y otra vez. Así que necesitan a lo mejor ese apoyo o la estrategia de ventas también, porque a veces esto le ponen 50 dólares de bus a un anuncio y eso, el costo por clic es carísimo. Exacto, exacto. Sí, mira, mencionaste un tema bien interesante. Si tú tienes que repetir una tarea varias veces, debe existir una forma de automatizarla. Y estas son herramientas que le ayudan a los comerciantes a crecer increíblemente porque imagínate que cada persona que te compra, tú tienes que enviarle un correo de agradecimiento. Mira, así se puede automatizar. Y muchas otras cosas que dentro de las acciones que toma el consumidor, las automatiza. Y cuando vienes a ver, tú tienes unos empleados digitales trabajando para ti, ayudándote a crecer tu negocio mientras tú estás durmiendo prácticamente. Claro que la cuestión es facilitar el proceso. Estas pequeñas y medianas empresas que están hasta aquí de trabajo. Sabemos que hay muchas boutiques, ¿verdad? La hoja de las boutiques, esto, muchas tiendas online con la pandemia que venden de todo. Pues vamos a utilizar las herramientas que tenemos y vamos a ver este webinar porque si no conoces lo que estamos hablando, ¿qué se puede pasar? No entiendes un pepino en gorro de lo que estamos hablando de chatbot, de ponerle esto, de lo que es marketing digital en general. Pues aprovecha este evento. Vuelve otra vez y dinos el horario, ¿verdad? El día y dónde pueden conseguir la gente de información para que vayan a registrarse ahora mismo a este evento. Claro. Mira, es Impulsa tu negocio digital. Este webinar va a ser el 11 de marzo a las 8 de la noche. Pueden buscarlo en las redes de Anexo, la red de Tuco Alberto, de Overseguinot. Va a encontrar los enlaces directos en Eventbrite y se puede registrar en cualquiera de los enlaces. Lo va a llevar básicamente a la registración del evento donde va a recibir después por el correo electrónico, ¿verdad? Las instrucciones para que se pueda conectar al enlace. Es un evento virtual, así que con toda seguridad posible lo puedes ver de cualquier lugar. Y eso va a ser el 11 de marzo a las 8 de la noche y más o menos, ¿cuánto tiempo dura para que la gente se programe? Es como una hora, hora y cuarto, ¿verdad? Es interactivo, es la ventaja. Tenemos sesión de preguntas y respuestas, así que dependiendo si hay más preguntas, puede ser que nos extendamos un poquito. Eso nos da esa libertad, así que, pero básicamente es una hora lo que estamos apuntando. Así que ya saben, impulsa tu negocio el 11 de marzo a las 8 de la noche. Busque en Eventbrite el evento Impulsa tu negocio. Busque en Google, busque en Facebook, usted encuentre el evento Impulsa tu negocio. Nosotros vamos a tener también un enlace en nuestra página de conexión PyME para facilitarle a las personas buscar y acceder a ese evento. Nosotros también nos vamos a estar conectando. Y también busque en la página ecommerce.pr, ¿verdad? De la Asociación de E-Commerce de Puerto Rico. La Asociación de E-Commerce, ecommerce.pr. Y bueno, ahí va a haber una forma inmediatamente para que se suscriba, para que reciba las noticias de lo que va a estar haciendo la Asociación de Comercio Electrónico de Puerto Rico. Gracias, Robert, por traernos soluciones a las pequeñas y medianas empresas. Ya saben, 11 de marzo, Impulsa tu negocio y visitar ecommerce.pr para enterarse de todo lo nuevo que va a estar trabajando la Asociación de E-Commerce, que es una iniciativa novel atada a empresas puertorriqueñas que están poniéndola en la China, literalmente. Así que, únase a la gente que está triunfando para que usted triunfe también. Gracias, Robert. Muchas gracias, Carla. Y mucho éxito siempre. Seguimos en Conexión PyME. Conexión PyME. Llama hoy al 1-888-801-0801 o accede a firstmedicalpr.com. Para más información, beneficios aplican según cubierta contratada. Seguimos en Conexión PyME. De seguro vamos a uno de los segmentos que más les gustan, que es nuestra historia de éxito, donde nuestra periodista Sofía Rico se tira a la calle todas las semanas a conocer una empresa puertorriqueña. Esta vez visitó Ageless, una compañía que restaura muebles. O sea, que ustedes van a ver ahí unas piezas únicas de colección. Desde ahora les digo que lo busquen en las redes sociales para que vean las bellezas que tienen. Pero mientras tanto, vean esta historia que les trae Sofía Rico. Ageless se encarga de darle vida a muebles que quizás ya no tengan tanto color o tanta vida. Es decir, los revive con decoración, colores. Les da un nuevo despertar. Conozcamos la historia de Jacqueline Enríquez, que es la propietaria de Ageless. Jacqueline, primero que todo, quisiera que nos hablaras sobre qué es Ageless. ¿De dónde nació este concepto? Bueno, pues Ageless es una tienda de segunda mano. El concepto nace en New Jersey, en una temporada que estuve viviendo por allá. Allí, mi hija, cuando me estábamos ubicando, necesitaba una silla para escritorio. La situación estaba como que un poquito difícil y, bueno, vimos una silla de madera que ella se la encontraba preciosa, pero estaba, ¿verdad? Se veía viejita, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le dije, pero nada, si la silla te gusta, pues yo te la arreglo. Y ella, ¿de verdad? Y me dijo, sí, sí. Y, pues nada, sí, compré unas pinturitas, alijas, y que la silla la piste. Entonces, luego vino el tema de la tela. Yo estaba acabada de llegar a New Jersey y yo decía, pero ¿y dónde venden tela por acá? Entonces, ella tenía un vestido precioso que se me ha llevado de aquí. Y yo le dije, ¿y por qué no me das este vestido y te tapicé la silla? Y eso te va con el cuarto y ya, pero, mami, yo, sí, sí, pues dale. Y con el vestido, tapicé la silla y la silla ha quedado hermosa. Ella, cuando hizo el film, no era tan mencionada de nada como ahora, pero ya la puse en Facebook, o sea, Critori, qué sé yo, nena, y eso fue todas las chicas en la universidad, diciéndole, pero, mire esa silla, y yo Critori, me tiene loco y qué sé yo. Y entonces ella le comenta que su mamá se lo había hecho y por ahí lo hizo todo. Hemos tenido en Puerto Rico y en el mundo unos tiempos muy intensos, ¿verdad? Con huracán, terremotos y ahora la pandemia. ¿Qué considera que ha sido clave para poder superar estos obstáculos y que sigan emprendiendo y que sigan exitosas su tiempo? Pues mira, yo te diría que, delito, ¿verdad? Que han sido intensos los días, como tú dices, también han surgido unas necesidades. Por ejemplo, en el huracán María, pues muchas familias se quedó, ¿verdad? Sin su hogar, pero ya la misma vez. Cuando quisieron volver a reponerse, pues necesitaron sus cositas nuevamente. Y eso fue, o sea, cuando tú piensas como que está todo perdido, y yo digo, bueno, el negocio, pues ahora, obviamente, con todo esto, pues va a bajar y, bueno, no sigue adelante como se pueda. Pero no, con toda esa necesidad que hubo, la gente, pues, me buscó mucho. Y para mí, en esa parte, María fue una bendición, por decirlo así. Y te pregunto, ejemplo, si yo tuviera una silla dañada, yo la puedo traer aquí para que le den vida, ¿cómo funcionan los servicios? Esta pregunta me encanta. ¿Por qué? Porque no doy el servicio como tal. O sea, que me traigan la pieza y yo arreglarla o rediseñar, que es lo que yo hago. No restauramos nada aquí, todas las piezas tienen que estar bien, casi en perfecto estado. Y entonces nosotros rediseñamos los que es color, handel, sider, tapicería, puertela. Pero tienen que ser piezas que nosotros tenemos acá en almacén. Están así. Y básicamente el cliente rediseña su pieza, o sea, porque se hace a su uso. Que él o ella escoge todo. Sí, él escoge todo. Sí, yo la ayudo también, le doy una pequeña habitación si la necesita. Otras vienen con su vida ya inflamada. Muchos buscan en Pinterest y así. Y yo pues trato de sacar, ¿verdad? Dar lo mejor y recrear lo que me, lo que traen en mente. Y gracias a Dios siempre quedan bien complacidas, ¿verdad? Es muy chévere la dinámica. Y entonces ahora mismo la tienda no está abierta, pero ¿cuándo va a reabrir? Bueno, tenemos en mente ya para finales de marzo volver a reabrir la tienda para el público, ¿verdad? Que pueda venir físicamente. Ya vamos para casi cuatro años, María, como te conté, que estamos trabajando online. Solamente recibimos gente los sábados para recogidos. Y es como hemos estado en esa temática todo este tiempo. Ya para finales de marzo estaremos, Dios mediante, con las puertas abiertas de miércoles a sábado de 10 a 5 de la tarde. Bueno, y para clientes nuevos que quizás ven esta entrevista y dicen, ay, yo quiero darme la vuelta para allá en marzo. Cuéntame, ¿qué les espera? ¿Qué cosas pueden comprar? Además de estas precisuras que estamos viendo aquí, ¿verdad? Estos muebles hermosos. ¿Qué otras cosas pueden comprar? Veo lámparas por ahí. Cuéntame. Que van a ver lámparas, espejos, mesita de noche, mesita de centro, laterales, unos que otros detalles decorativos y silla, mesa de comedor, chest, dress, de todo un poquito. Utaca, muebles, sopa. De todo, para darle vida al hogar, a la oficina. Y más ahora que tantos estamos encerrados en nuestras casas, necesitamos darle color a nuestro hogar. Ya que, por último, quisiera que le dieras una mensaje a nuestra audiencia de por qué es importante apoyar a pequeñas y medianas empresas como lo es Ageless. Sí. Pues mira, yo diría que apoyar el mercado local es algo bien, bien importante. Incluso ahora que no he estado pasando por tantas situaciones, la diáspora de Puerto Rico ha sido, o sea, inmensa. Mucha gente se ha ido a dejar sus hogares, sus trabajos. Y muchos que no tenían trabajo se han ido en búsqueda, ¿verdad? De algo mejor. Pero yo diría que lo importante sería uno quedarse y tirar para adelante aquí. Jacqueline es un gran ejemplo de cómo de un pasatiempo puedes pasar a crear tu propia pequeña y mediana empresa como ella lo hizo con Ageless. Para Noticel, Sofía Rico. Les dije que les iba a gustar la historia de Ageless. Es una historia que está llena de motivación porque, pues, es restaurar estos muebles que habían sido abandonados o que ya a lo mejor ya no nos gustan. Pues siempre es una buena opción y sobre todo el talento que tienen allí en esta tienda para poder hacerlo. Seguimos y le damos las gracias a Sofía Rico que nos debe ya una visita aquí, ya la estamos extrañando. Así que, Sofía, te esperamos el próximo miércoles. Y ahora tenemos a Daniel Rivera. Bienvenido, Daniel. Gracias, gracias por la invitación. Daniel Rivera es uno de los tres hermanos fundadores de Tortillas Doña Lola. Así es, sí, sí. Tortillas Doña Lola está establecido en Caguas, mi pueblo. Y los he visto crecer, literalmente, ¿verdad? Desde que empezaron, a través de diferentes iniciativas que he trabajado con el Centro Unido de Detallistas. Y, pues, los sigo en las redes sociales. Y me parece bien pertinente que conozcan la historia de Tortillas Doña Lola y por eso lo tenemos en el estudio. Cuéntanos de dónde nace la idea de Tortillas Doña Lola. Pues mira, la historia de Tortillas Doña Lola son dos historias que convergen en un punto. Es la historia de tres hermanos que siempre quisimos ser empresarios y poner nuestro grano de arena, ¿verdad? En la economía de Puerto Rico. Y es la historia, ¿verdad? De nuestra abuela, la receta de nuestra herencia. Nosotros somos mitad mexicanos, mi mamá es mexicana, mi mamá es puertorriqueño. Mira, qué chévere. Y entonces esa idea es convergen, ¿verdad? En el punto donde estábamos buscando una idea de negocios para desarrollar. Y después de varias ideas de negocios que estuvimos validando, llegamos a lo que era la tortilla. Porque vimos que había una oportunidad en el mercado de desarrollar un producto que pudiera proveer esa experiencia auténtica, pero más allá un vehículo para poder satisfacer ciertas necesidades que ciertos clientes tenían. Y de ahí pues comenzamos en el 2017, seis meses antes de María. Ay, Dios mío. Así que nosotros hemos tomado todas las crisis, pero en cada una de las crisis ha habido una oportunidad de emerger y salir con otras ideas. Y hasta ahora ustedes, ¿el producto de ustedes son los chips y tienen plantillas también o solamente son chips? Para que la gente, ¿verdad? Que los está conociendo hoy a través de Conexión Pymes. Mira, nosotros tenemos principalmente lo que es la industria de restaurantes y hoteles. Vendemos todo tipo de gama de productos de tortillas de maíz para tacos y para otro tipo de productos. Tanto en restaurantes mexicanos como en restaurantes, ¿verdad? Gourmet o de alta cocina. Y ahí ofrecemos, ¿verdad? Lo que es la plantilla suave. Nuestros productos son hechos con ingredientes sencillos. Utilizamos maíz orgánico, sal de la salina de Cabo Rojo. ¡Wow, qué chévere! Agua y aceite vegetal. Eso es todo lo que tienen nuestros productos. Por lo tanto, son bastante saludables, son bastante simples y tratamos de mantener el producto lo más completo posible. Por otro lado, tenemos los chips que también los vendemos en food service, pero tenemos en los supermercados. En nuestra página y en nuestras redes pueden ver en dónde tenemos disponibles nuestros tortillas chips, pero estamos en la gran mayoría de las cadenas. Y también en todos los e-commerce, ¿verdad? Como son los distintos supermercados y otros e-commerce que hay de Puerto Rico, como mencionaste, produce uno de ellos que estamos bastante bien. Y cómo fue el proceso, ¿verdad? De tener una idea, tres hermanos, de traer un producto de la abuela o de la familia, ¿verdad? Una receta de su familia hasta verlo en la góndola del supermercado. Porque sé que muchas personas que nos están viendo hacen productos en sus casas o hacen productos en Agroinnova, que los tuvimos aquí también, la cocina comercial. Y se preguntan, Dios mío, ¿yo podré llegar a un supermercado también a vender mis productos? Pues mira, la respuesta es sí. Hay una parte de aprendizaje bien esencial, porque al confeccionar alimentos, pues hay unas regulaciones específicas, que lo único que hacen es proteger a todos los consumidores, de igual manera que nosotros hacemos nuestros productos asegurándonos que no se le va a hacer daño a mi mamá, no le va a hacer daño a mi sobrina, no le va a hacer daño a nadie que yo amo, pues esas regulaciones es lo que hacen eso. Nosotros, ¿cómo empezó esto? Nosotros pasamos a través de un programa del Grupo Guayacán que se llama iCorps, es un excelente programa. Este, y ese programa específicamente se enfoca en cómo validar una idea de negocios, o inclusive cómo validar ciertos aspectos de tu negocio. Entonces, para nosotros fue clave, nosotros somos tres ingenieros, dos de nosotros vivíamos en Estados Unidos y regresamos para emprender en el negocio, pero para nosotros fue clave porque nos enseñaron una metodología de cómo validar un negocio. Dentro de ese proceso fue que nosotros pudimos validar, hablando con nuestro cliente específicamente, haciéndoles preguntas y entendiendo cuál era esa proposición de valor que nuestro producto tenía, y de esa manera pudimos validar nuestro mercado. De ahí, pues nos emprendimos a entender cuáles eran las necesidades y requerimientos para establecer un negocio de alimentos, y lo pudimos hacer. Entonces, como mencionaste, Agrinova, hay varios incubadores de alimentos en Puerto Rico, así que yo les recomiendo que si usted está haciendo algo en su casa y un excelente producto, acérquese a esta incubadora, aprenda. Hay mucha capacitación, una organización sin fin, lo creo que se llama Primex, que también habla sobre este tipo de educación. Vamos a Mariceli Alvarado, que siempre está ahí. Correcto. Entonces, pues bien, hay unas oportunidades para uno educarse, porque no es que es complejo, pero es importante que se mantengan esos parámetros, que son sumamente importantes para hacer un producto saludable. ¿Y qué hizo la familia cuando empezó a ver los productos en el supermercado? Ya después de ese proceso bien importante que él mencionó, de validación, de estudio, porque a veces el deseo, el impulso, siempre es lo que pretendemos que sea lo que prevalezca, pero hay que hacer un análisis previo, ¿verdad?, para poder ver si funciona, si va a funcionar o no, por lo menos ir con más probabilidades, porque esto, ¿verdad?, emprender siempre tiene que tener los dos sacos. Siempre tiene sus riesgos, correcto. Pues mira, para mí fue bien satisfactorio. Doña Lola es nuestra abuela, así que nosotros la pusimos como parte del flagship de nuestra marca, porque entendemos que dentro de lo que hacemos, pues, hay su legado, pero yo anterior a venir a Puerto Rico, trabajaba en una compañía de producción de alimentos en Estados Unidos, so ver mi producto al lado de un producto de esa compañía, para mí fue una satisfacción enorme, porque es como que, bueno, pues estamos haciendo una diferencia, estamos creando productos y simplemente ver tu esfuerzo, rendir frutos, o cuando vas en el supermercado y ves a un cliente con el producto en el carril, eso está espectacular, pero ha sido una experiencia bien chévere, bien buena y sobre todo, ¿verdad?, esa motivación de que el ambiente de desarrollo de productos en Puerto Rico es un ambiente que tiene muchas oportunidades y hay muchos niveles de desarrollo. De igual manera, todo lo que es la industria de valor añadido a productos agrícolas locales, es súper esencial para que, ¿verdad?, todos esos agricultores, puedan seguir cultivando y desarrollando productos que puedan servir a la sociedad como tal. Así que ya saben, si usted está haciendo su producto, vamos a movernos, vamos a ir a estas cocinas comerciales para poder llevar ese producto a otro nivel. Escríbales a estos empresarios a través de las redes sociales, busquenlos, busquen ayudas, mentorías, participen de programas, él mencionó en Guayacán, hay cientos de programas, el Centro Unido ahora mismo tiene uno, Paralel tenía uno recientemente, hay muchas organizaciones, esto puede entrar a la Colmena 66 también para que vea lo que está sucediendo en el ecosistema empresarial y pueda participar, no se limite a tener el producto casero cuando puede llegar a esta escala del supermercado y competirle tú a tú con marcas internacionales que siempre hemos visto y ver tu producto ahí, para mí eso me llena de orgullo y como parte, ¿verdad?, de mi fundación, lo de aquí primero, pues sobre todo, cada vez que veo un producto local que ocupa un espacio en la góndola, eso es un triunfo para el país. Así que les felicito a ustedes, a tu familia y les deseo el mejor de los éxitos ¿dónde los pueden conseguir nuevamente en las redes sociales para que la gente comience a seguirlo? Pues miren, pueden entrar a nuestra página de internet que es tortillasdonalola.com y en las redes sociales nos encuentran por Tortillas Donalola en Facebook y en Instagram. Gracias, un millón por compartir tu historia. Te felicito a ti y a tus hermanos, sabes que en Conexión Pymes esta es tu casa, cuando tengas otro proyecto que quieras lanzar o un próximo step que haya hecho la compañía, estas son, ¿verdad?, las puertas de nuestro programa están abiertas para que vengan a compartirlo. Aquí nos veremos de nuevo. Super, y pues ahorita comer, ¿verdad?, probar las tortillas, que estamos locas por un poquito de pique, ¿verdad?, y probar esas tortillas, esto, los chips de tortillas, doña Lola. Así que espero que les haya gustado esta historia. Nosotros regresamos en breve en Conexión Pymes. ¡Gracias! 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 Le damos las gracias a todos por acompañarnos otra vez en esta edición de Conexión Pymes por Noticier. Agradecemos a Loudden Consulting, que fue la empresa puertorriqueña que apoyó esta iniciativa desde el primer día. Le damos las gracias también a First Medical. Visita firstmedicalpr.com o búscalos en Facebook, Instagram o Twitter como First Medical Health Plan Inc. y dale like o follow para que te enteres de las actividades, productos y todos los beneficios que First Medical tiene para ti. Gracias a Noticier por recibirnos y espero el aportarnos la oportunidad de hacer este programa todos los miércoles a las 7 de la noche. Saben que nuestras redes sociales están abiertas para ustedes para que nos den todos los comentarios, historias de éxito que quieran conocer o alguna sugerencia o recomendación, siempre bienvenida. El próximo miércoles espero que mi compañero Eddie López regrese aquí y mi compañera Sofía Rico, a la que le mandamos un fuerte abrazo y le deseamos lo mejor. Sabemos que está estudiando mucho y eso es bien importante para nosotros. Gracias a todos ustedes por su sintonía y nos vemos el próximo miércoles en Conexión PYME por Noticier. Plantando bandera con nueva alianza First Medical Health Plan Inc. junto a los hospitales IMA San Pablo, en Caguas, Fajardo y Humacao traen a sus suscriptores cero copago en la mayoría de los servicios como hospitalización, densitometría, citiscan y MRI. Llama hoy al 1-888-801-0801 o accede a firstmedicalpr.com para más información. Beneficios aplican según cubierta contratada.